La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 9 de mayo del 2023, martes de la quinta semana de Pascua, Feria, Salterio, correspondiente al martes de la primera semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Antífona del Salmo 93 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confíe en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¿Quién es ese Rey de la gloria? ¡El Señor héroe valeroso! ¡El Señor héroe de la guerra! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Himno La bella flor que en el suelo, plantada, se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto, y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores en la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo el cielo. Toda es de flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando, algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios. Que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy, la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Aleluya. Antífona del Salmo 9. Primera estrofa. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré. Nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge y con violencia cae sobre el indefenso. Pero, piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Aleluya. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Aleluya. Antífona del Salmo 9. Segunda estrofa. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado. Pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Aleluya. Las palabras del Señor son palabras auténticas. Como plata refinada siete veces. Aleluya. Antífona del Salmo 11. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen. La lengua es nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos guardas, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Aleluya. Cristo una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Aleluya. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Aleluya. Primera lectura Del libro del Apocalipsis, capítulo 20 Versículo del 1 al 15 Última batalla del dragón Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo Llevando la llave del abismo Y una cadena grande en la mano Agarró al dragón, que es la serpiente primordial El diablo o Satanás Y lo encadenó para mil años Lo arrojó al abismo Echó la llave y puso un sello encima Para que no pueda extraviar a las naciones Antes que se cumplan los mil años Después tiene que estar suelto Por un poco de tiempo Vi también unos tronos Y en ellos se sentaron los encargados de juzgar Vi también las almas de los decapitados Por el testimonio de Jesús Y la palabra de Dios Los que no habían rendido homenaje a la bestia Ni a su estatua Y no habían recibido su señal En la frente ni en la mano Estos volvieron a la vida Y reinaron con Cristo mil años El resto de los muertos no volvió a la vida Hasta pasados los mil años Esta es la primera resurrección Dichoso y santo aquel A quien le toca en suerte La primera resurrección Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder Serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y serán reyes con él los mil años Pasados los mil años Soltarán a Satanás de la prisión Saldrá él para engañar a las naciones De los cuatro lados de la tierra A Hoh y a Mahoh Y reclutarlos para la guerra Incontables como las arenas del mar Subieron a la llanura Y cercaron el campamento de los santos Y la ciudad predilecta Pero bajó fuego del cielo Y los devoró Al diablo que los había engañado Lo arrojaron al lago de fuego y azufre Con la fiera y el falso profeta Y serán atormentados día y noche Por los siglos de los siglos Luego vi un trono blanco y grande Y al que estaba sentado en él A su presencia desaparecieron cielo y tierra Porque no hay sitio para ellos Vi a los muertos pequeños y grandes De pie ante el trono Se abrieron los libros y se abrió otro libro El libro de la vida Los muertos fueron juzgados según sus obras Escritas en los libros El mar entregó sus muertos Muerte y abismo entregaron sus muertes Sus muertos Y todos fueron juzgados según sus obras Después muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego El lago de fuego es la segunda muerte Los que no estaban escritos en el libro de la vida Fueron arrojados al lago de fuego Cristo tiene que reinar hasta que Dios Haga de sus enemigos estrado de sus pies El último enemigo aniquilado será la muerte Aleluya Entonces la muerte y el abismo entregarán sus muertos Y la muerte y el abismo serán arrojados al lago de fuego El último enemigo aniquilado será la muerte Aleluya Lectura patrística De San Cirilo de Alejandría, Obispo Sobre el Evangelio de San Juan, Capítulo 10, Versículo 2 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos El Señor, para convencernos de que es necesario que nos adhiramos a Él por el amor Ponderó cuán grandes bienes se derivan de nuestra unión con Él Comparándose a sí mismo con la vid Y afirmando que los que están unidos a Él E injertados en su persona Vienen a ser como sus sarmientos Y al participar del Espíritu Santo Comparten su misma naturaleza Pues el Espíritu de Cristo nos une con Él La adición de quienes se vinculan a la vid Consiste en una adhesión de voluntad y de deseo En cambio, la unión del Señor con nosotros Es una unión de amor y de inhabitación Nosotros, en efecto, partimos de un buen deseo Y nos adherimos a Cristo por la fe Así llegamos a participar de su propia naturaleza Y alcanzamos la dignidad de hijos adoptivos Pues, como lo afirmaba San Pablo El que se une al Señor es un espíritu con Él De la misma forma que en un lugar de la Escritura Se dice de Cristo que es cimiento y fundamento Pues nosotros, se afirma, estamos edificados sobre Él Y como piedras vivas y espirituales Entramos en la construcción del Templo del Espíritu Formando un sacerdocio sagrado Cosa que no sería posible Si Cristo no fuera fundamento Así, de manera semejante Cristo se llama a sí mismo Vid Como si fuera la madre y nodriza De los sarmientos que proceden de Él En Él y por Él Hemos sido regenerados en el Espíritu Para producir fruto de vida No de aquella vida caduca y antigua Sino de la vida nueva que se funda en su amor Y esta vida la conservaremos Si perseveramos unidos a Él Y como injertados en su persona Si seguimos fielmente los mandamientos que nos dio Y procuramos conservar los grandes bienes que nos confió Esforzándonos por no contristar Ni en lo más mínimo al Espíritu que habita en nosotros Pues, por medio de Él, Dios mismo tiene su morada en nuestro interior ¿De qué modo nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros? Nos lo pone en claro el evangelista Juan Al decir En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado de su Espíritu Pues, así como la raíz hace llegar su propia savia a los armientos Del mismo modo el verbo unigénito de Dios Padre Comunica a los santos una especie de parentesco consigo mismo y con el Padre Al darles parte en su propia naturaleza Y otorga su Espíritu a los que están unidos con Él por la fe Así les comunica una santidad inmensa Los nutre en la piedad Y los lleva al conocimiento de la verdad Y a la práctica de la virtud Permaneced en mí y yo en vosotros Como el sarmiento no puede dar fruto por sí Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Aleluya Yo os he destinado para que vayáis Y deis fruto Y vuestro fruto dure Como el sarmiento no puede dar fruto por sí Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Aleluya Oremos Señor, tú que en la resurrección de Jesucristo Nos has engendrado de nuevo Para que renaciéramos a una vida eterna Fortifica la fe de tu pueblo Y afianza su esperanza A fin de que nunca dudemos Que llegará a realizarse Lo que nos tienes prometido Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad donde el Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Amén 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 Gracias.